Realidad Rec Directo de los barrios, más sonido desde el alma También se dejan varios de esos que quitan la calma Y me quito de experiencias que retan la mala acción Porque a veces me cuestionan cuánto gano por canción yo Y la verdad, mi hijo, gano valentía Yo ganando a mi manera porque ya pasé un mal día Y yo viviendo relativamente con lo que debía Como entonarles paz de la que ya no sentía Y todavía queda camino pa' darle No importarán heridas que al final me hacen bien Ok, ya llegamos difíciles que nos pare La sube donde suena cuando entona aquella frame O me recuerdo callado con mi visión Yo voy despreciando a quien quiere por la traición No, ya la confianza se fue y nunca más volvió Como nunca se manito estas letras en Hip Hop Hoy lo que somos Poetas urbanos en su callejero Lo que tenemos Son ganas abundantes pa' dar al tintero Pocos lo vemos Vivimos por sueños y por lo que hacemos Real en serio Mejor que se quitan aquí todo en serio Hoy lo que somos Poetas urbanos en su callejero Lo que tenemos Son ganas abundantes pa' dar al tintero Pocos lo vemos Vivimos por sueños y por lo que hacemos Real en serio Mejor que se quita lo quita lo para atrás Recuerdo a alguien dijo ni pa'l impulso Que tenemos una vida y que morimos en un susto Que tenemos en desuso el dar uso a las acciones Depende todo de ti No por palabras que apone Y que lo entone este tono entonado en triza Solo seguí lo que sentí antes que sea ceniza Aviso que causa dolor competente a los malos y lindos recuerdos Y que yo me quiero morir por acciones Acciones que dejan recuerdos Primero sincero conmigo, luego afuera No siempre va a vivir por rutinas que doblegan La idea está plasmada Con el tiempo todo llega Quien espera y quien se espera Le llega lo que quiera Desde la realidad Rec y Efren Estamos masacrando el área Ecuador Ecuador sonando